¿Por qué no viviera en estas condiciones? ¿Cómo una persona millonaria va a vivir en esta condición? Ellos vinieron aquí y vieron todo y vieron cómo yo vivía cuando hicieron el allanamiento. Y ellos aquí en mi casa lo único que encontraron fueron unos periódicos viejos que fueron que se llevaron de aquí. Cuando las autoridades dijeron que su hijo estaba implicado en este caso, ¿qué hizo él? No, nada. Porque él se quedó haciendo su vida normal, inclusive ese sábado y ese domingo él estaba al frente de aquí con los vecinos jugando. Entonces luego después de ahí, cuando pusieron la noticia que tenía Granada, que fue martes 21, que publicaron por internet que tenía Granada, que era un sicario, que tenía de todo tipo de armas. Entonces cuando fue que nosotros de ahí en adelante no supimos más de él, hasta que lo agarraron por ahí. Nosotros no tuvimos comunicación más con él. Nosotros no estábamos preocupados, pero muy preocupados por eso, porque no teníamos noticia de él. Y en este momento, ya para concluir, ¿qué ustedes quieren que hagan con su hijo? Bueno, que cumplan la orden de la jueza y que lo lleven a la cárcel donde la jueza lo mandó. Pero las autoridades dicen que con eso lo que hacen es que le dan seguridad al tenerlo donde lo tienen. Sí, pero que ahí en Ajayo hay más personas presas. Y yo veo que no ha pasado nada, no es posible que a él le pase. Eso es lo que yo creo, ante Dios, eso es lo que yo creo. Porque yo lo que quiero es eso. Que lo lleven donde lo tienen que llevar y ya. Hasta que tengan que volver a investigar o a hacer el juicio de fondo, lo que sea. Pero que sí, que lo lleven donde lo tienen que llevar. No que lo tengan en solitario. Pero no que, no, en solitario. No solitario, no solitaria, sino solo. En un sitio aislado así que a veces, a veces nosotros lo podemos ver, pero hay otras veces que vamos. Y nos dicen que no, como hoy, que nos dijeron que no, que no había visita. Muchas gracias. Estas son las declaraciones de la madre del principal sospechoso de participar en la matanza en Paya. El coronel. El exteniente de Navío. El exteniente de Navío, Mayovanés. Yo soy Robert Vargas, en ciudadperiental.com.